Hola que tal amigos como están? Una vez más su amigo Elder Lorenzana con un pequeño tutorial A solicitud de algunos amigos me han pedido unos adornitos muy básicos, muy sencillos que vamos a aprender Pero si usted no se ha suscrito al canal de Elder Lorenzana lo puedo esperar que se suscriba Acá abajo dice suscribirse, suscríbase, acá le damos tiempito, suscríbase, comparta también Suscríbase al canal de la nueva generación de Humberto Lorenzana si no se ha suscrito Y síganos en Facebook donde estamos subiendo bastantes videos de algunos eventos donde andamos tocando Aparecemos como la nueva generación de Humberto Lorenzana Bueno ya que ya nos siguen en Facebook, acá en Youtube, vamos a lo siguiente Para los corridos vamos a estar ocupando un bajo de 4 cuerdas Y para las baladas y cumbias vamos a estar ocupando un bajo de 5 cuerdas Vamos a tocar Si bemol Vamos a aprender un adorno en su segunda Que viene siendo un Fa Vamos a aprender este adorno Escuche este adorno Vamos a aprender este adorno Vamos a tocarlo de dos formas Está lo básico que viene siendo esto Lo que acaba de tocar Y está la otra forma que podemos regresar Con un pequeño Slap Que usted no se sabe esto En otro video con gusto deja acá un comentario De algún tutorial que quisiera aprender Y con gusto trataremos la manera de aprenderlo juntos ¿Verdad? Pero démosle pues ¡Gracias! 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 Te hicieron cuenta que esta bien facilito Si usted quiere hace esto ¿verdad? O si no solo así y para regresar a la primera vamos a hacer esto porque hacemos esto para que no se escuche muy seco por ejemplo estamos en su segunda primera se siente muy vacío verdad muy seco por eso hacemos este adornito